El libro inédito, desde el rescoldo, nuestros modos de ser, de la doctora E.B. Luz Ávila, los lapachos. De pronto, y a pesar de este atípico invierno tan frío y largo, los lapachos han florecido, justo en su tiempo acostumbrado, como una ceremonia de reiterados gestos. Y nuestra ciudad, que en estos días extraña su cielo azul y la habitual tibieza de su sol, recibe a modo de consuelo las cospas esponjosas de un rosaliláceo. Ya forman parte incuestionable de nuestra identidad, como los castaños en París, los tilos en Berlín, los plátanos en Londres, los cerezos en Tokio, o los heguingos dorados en el otoño de Manhattan. De pronto, abro distraída mi ventana, y el descubrimiento me sacude. Han florecido los lapachos. En este desacostumbrado cielo sus campanitas tañen una luminosa sinfonía de tierno color. Es hora, entonces, de cumplir el cometido que me impuse hace varios años, cuando la recordada negrita de Anely me comentó que mi abuelo, Remigio Regazzoni, fue quien trajo y plantó los lapachos en Santiago. Ah, y todos rosados, porque los blancos, acotó, son un albinismo del rosado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!